Seguimos bailando, claro que sí Yo me estoy mirando del teléfono Tentando cuando está aquí en silencio Si me sientes nada estoy sufriendo Por este amor de tiempo he quedado dentro Ahí, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ahí, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de chantal contigo quiero brindar Para ver si así me da un poquito de felicidad Yo me estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Si me sientes nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro Ahí, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ahí, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de chantal contigo quiero brindar Para ver si así me da un poquito de felicidad Cumbia, hasta las quince Ya me estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Si me sientes nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro Ahí, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ahí, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de chantal contigo quiero brindar Para ver si así me da un poquito de felicidad Con un sorbito de chantal contigo quiero brindar Para ver si así me da un poquito de felicidad Con un sorbito de chantal contigo quiero brindar Para ver si así me da un poquito de felicidad